Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Hoy en la aldea nocturna toca ataques de los top. Espero que estéis preparados porque hoy os traigo al mejor de España. Si efectivamente estamos hablando de Pelayo Méndez. Un aplauso para él porque es el mejor de España actualmente con 5.462 copas. Por supuesto vamos a ver un ataque de este grandísimo jugador pero antes conozcamos su perfil, conozcamos su aldea porque seguramente lo tenga todo al máximo y aquí que pone Pelayo. Madre mía Pelayo está durísimo. Así que chicos pasemos a ver la aldea y unas palabras que nos ha dicho este grandísimo jugador. Empecemos con la defensa. Por aquí lo tenemos la defensa de Pelayo. Fijaros, aquí estamos viendo la aldea. Recordad que son ataques top, top, top. Estos jugadores saben tanto defender como atacar y esta vez le toca defender a Pelayo y atacar al lobo. Bien, Pelayo me ha comentado que este ataque se lo dedica a todo su clan Left of Titan, que este clan pues es la cuna de jugadores top del mundo. Yo siempre que quiero grabar algo lo primero que hago es mirar si en Left of Titan hay alguien top, top, top. Nada más llegar estaba Pelayo conectado, me ha dicho, ¡eh, que soy el campeón de España! Digo, pues Pelayo hace ya como dos meses y medio que no grabo a nadie de España. ¿Estás preparado? ¡Claro que sí, clanero! Y le hemos dado caña. Así que hoy os presento el ataque de Pelayo, ¿vale? Pero primero su defensa tal y como estamos viendo por aquí. El enemigo lobo de Team India está atacando con el ejército que ya es un ejército súper antiquísimo. Desde antaño conocemos este ejército que es de rompenuros, bárbaros y cañones con ruedas y después la máquina bélica, ¿vale? Fijaros como los cañones con ruedas los lanza siempre después de los bárbaros. Los bárbaros van detonando y absorbiendo diferentes tipos de bombas, minas y defensas. Y luego para terminar, bueno, dale al pause que se lleva una trampa con muelle, dos cañones. Madre mía, madre mía, qué trampa con muelle. Esa trampa con muelle es milenaria. Bueno, de tener seis cañones a tener tres, importante, ¿eh? Bueno, a tener cuatro, importante. Bueno, como estáis dando cuenta, la máquina bélica ahora está durísima porque no sufre el daño que sufría antes con ese cañón gigante que nos la deleteaba de dos tiros prácticamente, ya que la bala parecía que le daba varias veces al pared. Bueno, un ataque bastante, bastante potente. Al final, Lobo consigue hacer un 61. 61%, estaba dudando porque el machacado le quedaba poca vida, podría haber sido un 63. Pero se queda Lobo en un 61 con la aldea de Pelayo Méndez, la aldea de defensa que está utilizando para llegar al top de España. Y ahora, pues, vamos, vamos a lo duro, vamos a ver cómo ha atacado él. Llegó el momento que todos estábamos esperando compartir el vídeo, claneros, suscribiros si no estáis y le toca a Pelayo atacar. Pelayo, personalmente, me encanta su ejército. Estamos viendo campamentos de pirros, uno, no, no, tres de dragones y dos de los globos esqueléticos. Y luego ya la máquina bélica, ¿vale? Venga, vamos a darle a esto. Principalmente esbirros para conseguir porcentaje. Cuando he llegado estaban hablando de que es muy importante limpiar, que es muy importante buscar porcentaje, ¿vale? De no tirar siempre todo el ejército o de buscarlo al principio. Seguir los consejos de estos jugadores top, chicos, que es muy, muy importante. Fijaros cómo la táctica es muy buena. Primero suelta esbirros limpiando zonas, arriba acaba de poner un bebé dragón con la máquina bélica, que eso me parece bien, porque aparte el bebé dragón empieza a absorber daño y la máquina bélica no recibe tanto. Luego por abajo han lanzado los cuatro globos que están llegando a reventar la aldea seguidos de unos esbirros. Los globos, por supuesto, mueren muy, muy rápido con el tema de carbonizador, bombas aéreas y la pirotecnia, pero termina el ataque al final en un 64 y espérate, 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 64. ¡Guau! Lo que podía haber sido un empate, al final acaba en 64. Si el otro enemigo hubiera reventado el machacador seguramente hubiera hecho un 63, no un 64. Pero bueno, hay varios edificios. Chicos, pelallos 64%, así es como se ganan estas grandes batallas en el top mundial. Y desde aquí, por supuesto, le mando las gracias, le felicito a League of Titan por tener un clan tan grande como este. Y, por supuesto, que sigan creciendo en la aldea nocturna. Muy pronto, más contenido en Clash of Clans, chicos. Así que no lo perdáis. Disfrutar del domingo. Nos vemos en el siguiente. Y esto ha sido Clash of Clans con Aniquilo. ¡A por todas! Cohuplas. Cohuplas. Gracias.